Comienza agosto y con el nuevo mes llegan nuevas oportunidades para la astrofotografía. Si bien es cierto que la temporada de galaxias ya va quedando atrás, aún no hay alguna que podemos fotografiar, pero la temporada de galaxias ya está llegando a su fin, en el cielo nocturno de este mes comienzan a levantar objetos que empiezan a volver a nuestros cielos y que desde mi punto de vista son de los más increíbles, esas nebulosas que podemos fotografiar. También durante el mes de agosto tendremos una de las lluvias de meteoros más impresionantes del año. Así que acompáñame en este vídeo en el que te haré sugerencias de alguno de estos objetos para que aproveches tu sesión de astrofotografía. Estás en Astronomis y comenzamos. Bien, pues como siempre comenzaremos hablando de la Luna, ya que es ese satélite que nos condiciona un poquito lo que podemos hacer en cuanto a astrofotografía a lo largo del mes. La primera quincena del mes va a estar marcada precisamente por la Luna, ya que el día 1 lo tenemos en cuarto creciente, ya tenemos bastante luz de la Luna en el cielo. El día 9 la tendremos ya en fase de Luna llena, ¿vale? Para a partir de ahí ir bajando y tenerla el día 16 en cuarto menguante y el 23 en Luna nueva, ¿vale? Esto, lo que os decía, que la primera quincena va a estar marcada porque va a haber mucha Luna en el cielo, pero eso no significa que no podamos utilizar estos días para hacer astrofotografía. Vamos a ver qué oportunidades nos ofrece la Luna en este periodo del mes para hacer cosas verdaderamente increíbles. Y es que mirad, que haya Luna en el cielo no significa que no podamos hacer fotografía. Precisamente el 12 de agosto tendremos una conjunción planetaria, tenemos dos planetas muy cerquitas, que van a ser precisamente Júpiter junto a Venus. Si aprovechamos este día, en este momento, podremos conseguir una fotografía, si os gusta la fotografía planetaria, de estos dos planetas muy, muy cerquita de sí. También tendremos una alineación este mismo día, podemos aprovechar la noche para hacer estas dos fotografías, de la Luna junto a Saturno, ¿de acuerdo? Entonces, es una noche que si la tenemos despejada y tenemos a nuestro alcance de hacer este tipo de fotografía, podemos sacarle mucho partido. De ahí podemos pasar a los días 19 y 20 de agosto, en los que tendremos algo verdaderamente que me ha llamado mucho la atención y que seguramente yo intente por lo menos ver, si no fotografiar, ¿de acuerdo? Y es que en estos meses, en este día en concreto, el 19 y el 20 de agosto, tendremos la Luna junto a Júpiter y Venus. El día que más me gusta a mí va a ser el día 20, que como podéis ver aquí, está mucho más cerquita los tres, pero si podemos elegir los dos, podemos aprovechar los dos, pero si solo pudiéramos elegir uno, yo elegiría el día 20 porque la posición, como podéis ver en pantalla, es bastante, bastante más propicia para hacer una fotografía que desde mi punto de vista no es muy habitual. Como en meses anteriores, no debemos olvidarnos de la astrofotografía de paisaje, esa en la que incluimos la Vía Láctea con paisajes increíbles. Es algo que a mí también me gusta mucho, los que me seguís ya lo sabéis, y creo que agosto todavía nos ofrece muchas oportunidades para ello. La Vía Láctea, si bien es cierto, ya está bastante levantada, ya es bastante vertical, por lo tanto hacer arcos sería más complicado, pero no dejéis de aprovechar, si tenéis la oportunidad de salir al campo y hacer astrofotografía de paisaje, porque al final también es muy gratificante ver todo lo que es la nebulosidad de nuestra Vía Láctea delante de un objeto importante. Entrando en el apartado de las lluvias de meteoros, tenemos las que venían del mes anterior, que eran en la fase final del mes de julio, pero también aplica al principio del mes de agosto, que son las delta acuáridas, que ya van terminando a lo largo del principio del mes de agosto, van terminando, pero la lluvia de meteoros de la que os quería hablar, que seguro que ya sabéis que son las Perseidas, es una de las lluvias de meteoros más impresionantes que tenemos a lo largo del año y que coincide en agosto. En concreto, este año, el pico máximo de las Perseidas se prevé entre las noches del 12 y el 13 de agosto, y puede llegar a tener entre 50 y 100 bólidos, bólidos no, bueno, entradas, algunas más fuertes, otras menos, pero entre 100 y 50 a la hora, o sea que es una lluvia bastante importante. Es cierto que nos coincide este año un poquito mal porque tenemos bastante luna en estos días, pero no pasa nada porque al haber tantas vamos a conseguir ver y fotografiar, porque podemos aprovechar, como os dije el mes anterior, para hacer astrofotografía de paisaje con las lluvias de meteoros. Os dejo aquí una fotografía precisamente de las Perseidas. Bueno, y ya vamos a entrar en lo que es cielo nocturno, ¿de acuerdo? Pensad que yo estoy en el hemisferio norte, desconozco un poquito más el hemisferio sur, pero aún así siempre intento dar alguna sugerencia para el hemisferio sur. Con esto quiero decir que a veces algunos de los detalles que diga pueden no coincidir mucho con el hemisferio sur porque yo estoy en el norte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a comenzar. La segunda quincena del mes de agosto, entre el 16 y el 31, van a ser los días más propicios para hacer astrofotografía de cielo profundo, ¿de acuerdo? Ya que vamos a ir teniendo luna menguante hasta llegar al punto en el que tengamos luna nueva en la parte final del mes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar a ver algunos de los objetos y este mes vamos a comenzar por los del hemisferio sur, que traigo dos sugerencias muy, muy interesantes. La primera de ellas, pues es una nebulosa que es accesible desde el hemisferio sur y que personalmente es una que me encantaría fotografiar, que es impresionante, que está en la constelación de Ara, son los dragones de Ara, ¿de acuerdo? Es una nebulosa muy, muy, muy chula, muy grande, y es una nebulosa de emisión, por lo tanto, es una nebulosa que es muy, muy propicia para hacer astrofotografía de banda estrecha con cámaras monocromo o, como siempre os digo, con una cámara OSC, pero con un filtro dual band, por ejemplo, ¿de acuerdo? También, evidentemente, podemos hacer fotografía de banda ancha, pero al tener una zona, al ser de emisión, pues tiene zona de emisión de hidrógeno, de oxígeno, que le dan mucho detalle. Y, como siempre, podemos combinar banda ancha con banda estrecha para conseguir más detalles. Esta es una nebulosa que los que estáis en el hemisferio sur tenéis la suerte de tener a vuestro alcance ahora en estos días. Y el otro objeto del hemisferio sur que os traigo este mes es NGC 104, es 47 Tucanae, que es un cúmulo globular también, es uno de los más brillantes que creo que hay en el hemisferio sur, si me equivoco me lo dejáis en los comentarios, pero es un cúmulo globular muy, muy chulo, es un cúmulo globular denso, de estos que, como ya hemos explicado en otras ocasiones, no es disperso, son estrellas masivas que están sujetas o se mantienen unidas por la gravedad, aunque con el tiempo se van dispersando. Y, como siempre os digo, podemos sacar la fotografía desde cerca con una foca larga, pero si la abrimos un poquito conseguiremos ver esas estrellas que ya están empezando a escapar de esa gravedad y empieza a haber una dispersión más de estrellas. Es un cúmulo globular muy chulo que tenéis al alcance en el hemisferio sur, así que no dejéis pasar esa oportunidad tampoco. Vale, y entrando en el hemisferio norte, el primero que os traigo es M27, Dumbbell Nébula, que está en la constelación de Vulpecula, y que es una nebulosa planetaria. Las nebulosas planetarias, como ya hemos visto en otras ocasiones, son esas nebulosas que tienen en el centro una estrella masiva que empieza a expulsar gases y crea ese halo de gases de emisión que tiene en torno a ella, ¿vale? Es una nebulosa que no necesitamos una gran focal, pese a ser una nebulosa planetaria para fotografiarla, entre 600 y 1200, 1400, ya podríamos conseguir una fotografía bastante decente, evidentemente. Cuanto más nos acerquemos, pues mejor. Pero tampoco nos pasemos, porque si no perderíamos un poquito de ese halo que tiene exterior, ¿de acuerdo? Es una nebulosa para hacer en banda ancha, pero que también en banda estrecha conseguiríamos, ya que la emisión suele ser de hidrógeno, en banda estrecha conseguiríamos grandes fotografías y, como digo, combinando las dos, tendremos una fotografía muy, muy bonita. Es una nebulosa que seguramente este año yo me anime a intentar. Vale, y ahora nos vamos a ir a la constelación de Cisnus, ¿vale? Del cisne, porque tiene algunos objetos muy, muy importantes y nos vamos a quedar en esta zona ya, ¿de acuerdo? Y el primer objeto que os traigo, pues es la nebulosa del velo. La nebulosa del velo, como os digo, pues es increíble, a mí me gusta mucho. Tiene, está, literalmente está separada en dos, pero con una focal más bien corta, entre 300 y 600. Podríamos meterla en un encuadre y sacar las dos nebulosas, que son los remanentes de una supernova en esta ocasión y es una fotografía muy chula conseguir las dos. También podemos ir a una focal un poquito más larga y obtener una de las dos nebulosas o incluso detalles más finos. Es una nebulosa que es más favorable a la banda estrecha, ya que son restos de supernova, entonces se presta un poquito más a la banda estrecha, al oxígeno, al hidrógeno, ¿vale? Pero también podemos conseguir detalles en banda ancha. Yo, personalmente, esta nebulosa la prefiero en banda estrecha, ¿vale? Entonces, es una nebulosa que ya empezamos a tener, que tenemos durante este mes a nuestro alcance. Y otra nebulosa bastante grande que tenemos a nuestro alcance, también en la misma constelación, como os he dicho, es la nebulosa norteamérica. Es una nebulosa aún más grande que la que hemos visto antes, que la del velo, ¿vale? Y esta es una nebulosa de emisión, por lo tanto, es una nebulosa que también es propicia para la banda estrecha, pero que en color también sacaremos grandes fotografías. Si bien es cierto que es una nebulosa aún más grande, por lo tanto, podríamos ir a focales aún más cortas, entre 150, 200, podemos ir a focales aún más cortas todavía. O, como podemos hacer también con estas nebulosas tan grandes, podemos entrar dentro de ellas, que es otra opción, y sacar detalles de esas nebulosas, de las partes interiores de esas nebulosas. Pero es una nebulosa muy chula que también tenemos en la constelación del cisne. Y dentro de esta misma constelación, como seguimos en ella, ya hemos dicho que nos quedábamos en ella, tenemos la nebulosa de la mariposa. La nebulosa de la mariposa, perdón, también es una nebulosa de emisión, en la que, pues como en todas ellas, os aconsejo hacer banda estrecha, pero si no tenemos esa opción, a color, también nos quedará increíble. Es una nebulosa que también es bastante grande, entre 300 y 600 milímetros, nos moveríamos bien. Estos son consejos. Yo cuando doy la distancia focal, después cada uno tiene que hacer su propio estudio y ver lo que más le gusta o le interesa, ¿de acuerdo? Pero entre 300 y 600 ya nos moveríamos bien. Así que no dejéis pasar la oportunidad de hacer esta nebulosa. Y sobre todo no dejéis pasar la oportunidad porque como veis en Cisnus, tenemos grandes nebulosas, grandes oportunidades durante el mes de agosto para hacer astrofotografía. Pues hasta aquí este vídeo en el que os he traído algunos de los objetos del cielo de agosto que más me gustan y que podéis aprovechar para fotografiar. Dejadme en los comentarios si vais a hacer alguno de ellos o si tenéis pensado hacer algún otro diferente que yo no he comentado porque hay muchos que no he comentado, ¿de acuerdo? Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. No te olvides de suscribirte y que puedes seguir viendo más vídeos aquí. Hasta luego. No te olvides de suscribirte. No. Extraño.